hola qué tal y bienvenidos a las explicaciones a las aclaraciones oa las matizaciones de guardatiempo veréis me ha llamado mucho la atención que en medios diferentes en un canal de youtube creo recordar y en un foro ha coincidido la misma opinión os hago un resumen de la opinión porque esencialmente tiene que ver con el rz en la marca antes conocida como reis en que con su acentus gmt a 599 euros enviado desde europa es decir con aduanas incluidas se considera un reloj caro o algunos consideran un reloj caro puesto que al final lo que monta es un calibre seiko nh 35 a ese mismo comentario lo he visto a raíz de los frock 300 ya sabéis el el proyecto de joseph volar de la mano de x de oceanics watches donde un reloj también de momento con el calibre seiko nh 34a en este caso la versión japonesa la made in japan pues se vende a 1400 euros en que coinciden todas las opiniones pues dicen a ver es que no puede ser que con un calibre nh 34 nos estés vendiendo un reloj de 600 a 600 euros oa 1400 no vale lo que cuesta y de ahí el nombre que le he puesto a este vídeo de no es el calibre amigo porque es que parece mentira parece mentira yo que desde aquí he difundido los relojes chinos como ya os expliqué en la lotería china siendo conscientes de lo que compramos es decir asumiendo que pese a ser relojes que no tienen control de calidad y que no tienen garantía real si sale bien es una compra maravillosa y ahí os mostré yo hace mucho tiempo la comparativa de diferentes relojes chinos que montaban el calibre seiko nh de 34 en este caso un ver mi contra un pagani design en este caso la reseña del ver mi gmt que llevaba ese calibre en este caso el pagani design gmt que llevaba ese calibre y claro el argumento es es que hay otras marcas que están montando el nh 34 por 100 euros con lo cual una receta o un oceanics no pueden costar ese precio vamos a ver el calibre es el motor de un reloj y es algo importante y es algo que influye mucho en su precio en la lotería china parece que todos entendimos la idea y muchos estábamos dispuestos a pagar un poco más a cambio de tener garantía y controles de calidad y quiero creer que eso es lo que ofrece el receta y eso es lo que ofrece oceanics es un plus que pagas pero es que además a nivel de materiales y fijaros tengo aquí el el boder y guay ayer que era de titanio os voy a poner todos los vídeos en la descripción que cuesta unos 100 euros y vuelve a ser el mismo discurso oceanics y el receta en estos modelos son de titanio y claro el argumento se repetía y decía es que tenemos relojes de titanio es mucho más baratos como estáis cobrando esto oceanics y el receta son relojes que no valen lo que cuestan no no a ver primero estamos pagando eso garantía y controles de calidad eso vale dinero no lo valoramos hasta que tenemos un chasco está claro pero vale dinero y ojo que lo digo yo que defiendo los relojes chinos vale o al menos los defiendo en algunas circunstancias aparece mentira y en segundo lugar que un reloj sea de titanio hay titanios y titanios y hay muchas diferencias y lo visteis en el vídeo de duelo de titanios el trabajo que hace city center endurecido pues es un trabajo costoso y que se paga todos sabemos que hay diferentes grados de titanio de titanio grado 1 a titanio grado 5 cuanto más grado más puro es el titanio por tanto más caro es el metal más caro es de trabajar y más difícil y si además pues le aplicas un tratamiento de endurecido pues como hace oceanics o como hace rz eso incrementa el precio por cierto que el voz de riboller no lleva ningún tratamiento de endurecido igual que tampoco lo lleva el spinnaker t6 etcétera etcétera entonces a la hora de juzgar un reloj el calibre efectivamente es algo en lo que tenemos que considerar para la influencia de su precio pero no es lo único y os diría que no es lo más importante y si no que os lo digan los que han comprado un pagan y con nh 34 y le ha salido malo entonces que hay que ver hay que valorar el reloj como el conjunto y como intentar discernir todas las cosas por las que nosotros pagamos ese precio en ese reloj ya os he dicho en garantía y controles de calidad también no se ha hablado de materiales el titanio puede estar trabajado de una forma de otra a tener una pobreza y otra y eso tiene un incremento de coste exponencial no es lo mismo un titanio de grado más bajo que un buen titanio endurecido coste exponencial pero lo mismo con los zafiros ya lo comentamos no sólo la forma no sólo que un zafiro plano sea más barato que uno ha bombado que uno doblemente ha bombado es que hay diferentes calidades de zafiro hay diferentes fábricas que hacen cristales de zafiro y no es lo mismo y evidentemente yo no digo que sea el caso de receta porque no he probado el ascentus tampoco he probado el oceanic no digo que sea el caso pero también pagas innovación y pagas marca y aquí el ejemplo más claro que todos conocemos esta joyer que con sus calibres 5 como bien nos enseñaba miguel ángel de sora da rayo ya pues es un selita sw 200 simplemente en grado elabore con una bata de plástico y que te venden a 2.000 euros es una mala compra para mí sí pero para ti depende valoras la marca a tajoyer valoras el servicio que ofrece valor a sus diseños pues entonces por qué no ya os digo yo en mi caso me compraría pues casi cualquier otro reloj con un selita sw 200 equivalente y me ahorraría a dinero pero mi decisión no quiere decir que sea la vuestra del mismo modo os digo no podemos juzgar que un tajo y es de 2.000 euros no lo vale por llevar un calibre selita hay más cosas hay más cosas que entran en juego más cosas que incrementan el coste y por supuesto hay márgenes y historias cada uno decide lo que no me vale es que digamos que un reloj no vale 500 euros o no vale mil porque es de titanio y lleva un nh 34 que lo encontramos en relojes a 200 euros pues sí pero hay más cosas hay más cosas que hay que mirar y eso es lo que no me vale y eso es de lo que tenemos que ser un poco conscientes nada más un vídeo rápido una simple matización que espero que os incite un poco a pensar a descubrir y a ver más cosas y como siempre os digo suscribiros al canal porque realmente ayuda mucho sé que estos paliques son minoritarios y a pocos os gustan pero aún así hay muchos que los ven o que los escuchan y que no se suscriben así que muy agradecido si os suscribís muy agradecido si me decís en comentarios lo que pensáis y nos vemos en la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante y y